Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenido a esta edición de Pokémon Liquid Crystal. Bueno gente, llegamos ayer a lo que dice Trigal. Así que bueno, y para que... Vieron que ayer nos habían dado los huevos. O sea, nos habían dado un huevo ayer acá en la guardería. Acá en la guardería el viejito este nos dio un huevo. Y ahora tenemos... Yo saqué los dos huevos y los hice eclosionar. Así que ahora tenemos dos huevos. A ver un poquito acá. Tenemos los dos huevos. Uno eclosionar, un todo epic, que es el que nos entregó el científico, compañero de nuestro profesor allá del pueblo inicial. Y el segundo huevo, el que nos dio el viejito acá, tenía un picho adentro. Así que bueno, tenemos dos huevos y un picho. Así que bueno, tenemos el picho ese que está a nivel 5, pero bueno, lo podemos levelear antes de entrar al gimnasio. Y vino con... A ver, ¿con qué vino? Adamant. Nature Adamant. No tengo ni idea que Adamant. Nivel 5, eléctrico. Esta es la pre-evolución de lo que es el Pikachu. Y tiene estática, que paraliza el contacto. Así que eso es bueno. Así que cualquier ataque físico nos puede... O podemos paralizar nosotros. Y eso está bueno dentro de todo. Es bastante especial. Un poquito de ataque físico, un poquito especial. Lo que sí tiene de bastante defensa es lo que es de ataques especiales. Y vino con Impactrueno. Eso es muy bueno. Y vino con Encanto. Y después tocó un Togepi. El Togepi que vino con Impish. Naturaleza. Este es el huevo que nos dio a dos científicos en Ciudad Trigal. Y es bastante defensivo y defensivo especiales también. Y tiene un poco de ataque especiales. Tiene gracia serena que... Promote a des... Como que promueve los efectos. Sería que es... Sería que promueve los efectos que es... Como... Sería como promotor, ¿no? Como... Como es más fácil que... Es más fácil que se... Que te agarre un efecto envenenamiento o... Que se yo, envenenamiento. Que se queme. Como que el... El otro Pokémon. El Pokémon rival. Es más propenso el Pokémon rival a agarrar algún... Algún ataque de estado. Ya sé, quemadura. Veneno o... O parálisis o sueño. Esas cosas. Así que, bueno. Estamos en lo que es... Ciudad... Trigal. Estamos en Ciudad Trigal. Llegamos ayer y, bueno. Tenemos los dos huevos. Y acá está el gimnasio. El gimnasio de Ciudad Trigal. A ver, por acá está, ¿vale? Acá está el gimnasio de Ciudad Trigal. Y el gimnasio es... Lidra Blanca. Este Blanca tiene Pokémon de tipo normal. Y tipo hada. Y el... El... El level cap del gimnasio es nivel 25. Así que, bueno. Vamos a ir a que después vamos a hacer acá en Ciudad Trigal. Y seguimos, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden bien. Les mando un saludo. Y seguimos un poquito más con el gameplay. Bueno. Entramos por acá. Y lo primero que nos encontramos... Bueno. Fue el centro Pokémon. Y tenemos este edificio. A ver un poquito qué es esto. Vamos a entrar a investigar un poquito. Bien. Mirá, este es el centro comercial. Así que acá vamos a poder comprar Pokéballs y Ultra Balls. A ver, poción, Super Poción. Antidoto, Antiquemar, Anticongelar. No, esto no. A ver un poquito qué nos tendrán gimnasios, ¿eh? Acá tenemos el repelente. Vamos a comprar unos... Eh, vamos a comprar dos repelentes. No tengo mucho dinero tampoco, ¿eh? Ay, acá capaz puedes comprar las y en este. Conseguí mi obra en el casino. Ah, mirá, porque quiero poder almacenar hasta 10 números de teléfono. Es difícil elegir a quién guardar. Este centro comercial me hace ver a lo grande que se ha convertido en la ciudad de Trigal. Ok, la ciudad de Trigal es la ciudad del centro comercial. Marco es un guionista de primera. A ver, ¿qué tiene para vender esto? Ataque, defensa, ataque, directo. Estos son todos promotores. Taka es el putísimo, aún no le conoces. No, no, tengo ni la repajolera idea de quién está acá. A ver un poquito. Proteína, hierro, carbo. Esto es H.A. Todo esto es promotor también. Esto no sé si Link and Sela han desaparecido dejando este hack sin las islas. Ok. Esto es todo fuerte, sí. Sí que es la genética. Tío, el Brock es un chivato y la chupa. Mensaje para Oscar Brock. A ver un poquito, ¿dónde están las MTs? Acá está. Puño Trueno, ¿no me da? Puño Fuego, 3000. Puño Hielo. Y Arañazo. Este es tipo A. A ver, un poquito. Puño Hielo, Puño Fuego. Capaz uno podríamos comprar. El Puñetazo Eléctrico puede parrizar. Puede quemar. Y esto puede congelar. Los hadas suelen ser voladores también, ¿eh? Me inclinaría por uno de los dos. Por Puño Fuego o Puño de Hielo. No, por Puño de Hielo. A ver. Vamos a comprar un Puño de Hielo. Buenísima. Tenemos un Puño de Hielo, gente. Ahora sí, vamos a equiparle el tema que a quién le damos el Puño de Hielo. ¿A quién le... Epa. No. ¿A quién le damos el Puño de Hielo? Y lo ponemos el Slowbro, capaz, ¿eh? El 1. Buenísimo. No, mirá. Esto es el Ground Floor. A ver qué... Uy, acá va a haber combate, ¿eh? A ver un poquito. Pokémon, a ver cómo estamos. Vamos con el Flama de Primeras. El General Z está en nivel 25. Así, en nivel 25 no nos podemos pasar. Macho. A ver, esta gente va a querer pelear y acá hay algo... Ahí hay una puerta cerrada, entonces cállalo. Bueno, gente, comenzamos. A ver un poquito. Una poción buenísima. Ahora, ¿por dónde tengo que ir para llegar allá? Tengo que ir por acá. ¿O no? No, por acá no es. Por acá no puedo pasar tampoco. Hemos encontrado algo enterrado. Llévatelo si quieres. Algo enterrado. Mocoso, no estás molestando. Nosotros nos entrenamos sin nadie mirando. Ok. No me gusta entrenar cuando me miran, ok. Acá hay gente entrenando. Por acá no puedo pasar. Creo que acá se entra por otro lado, ¿eh? Pique flor. El... El 6F, a ver un poquito. Y hay dos pisos normales. Este y el 6F. Ah, mira por acá puede ser, ¿eh? No, este es el 5F. Y este que viene. Este es el que viene de los puños. Y por donde se entrará, al otro lado ese. Me voy a mostrar la entrada. Este es el piso 2. El piso 1. Y acá está el Ground Floor. Eh... Mora, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. Exit. Y tengo el... Y este que es el 1 que me lleva más abajo todavía. Claro, acá ya estoy. Acá no se puede pasar. Pero en algún momento voy a poder pasar para allá. Y para allá. Ahí también, ¿eh? Ah, jaja. A ver, un poquito. Este es el... Moro, a ver. El primero. No, 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 ya ve. ¿Y por qué acá hay una salida? Pero esta es la salida que me sacó. Bueno, vamos a ver por ahí. Ahí hay otras cosas. La otra cosa mariposa. Eh... Bueno. Ahí encontramos, por lo menos encontramos una poción. A ver, acá un poquito que hay. Esta ciudad es muy grande. Me voy a perder, ¿ok? Entramos a la casita. A ver, aquí... Mi hermano, Mayor Bill fabricó el sistema de mercenamiento. Ah, acá puede que no encontramos a Bill. Coleccionan Pokémon. Mi hijo Bill de Stone. Experto. Lo acaban de llamar... De Ciudad Iris. Y se ha ido. Ok. Ah, mira acá hay... Playa, ¿eh? Acá podemos pescar gente. Se viene Pokémon de ruta, a ver. A ver, vamos a seleccionar la... Vamos a pescar, a ver. Necesitamos un Pokémon más. Eh... Pokémon. Vamos a la mochila. Ahí tengo que poner también a los... Vamos a ver que podemos pescar acá. Eh... ¿Dónde está la cuerda? No. La caña. Acá caña vieja. A ver si pescamos en Magikart. Buenísima. Pokémon de Ciudad Trigal, gente. Un Magikart. Tenemos... Acá vamos a tener un Gyarado semipotencia. Buenísima. Buenísima. Este mochila. Este Gyarado nos va a ganar de vuelta el loque. Este Gyarado nos gana de vuelta el loque, gente. Uno... Ah, dale. Vení acá. No te vayas. Por favor, te pido. Este Gyarado nos vuelve a ganar el loque. Uy, encima tengo puños de hielo que le puedo meter a este también. Este man que le pego a esto y se muere. Buenísima. Tenemos un Gyarado sem potencia acá. Ah, dale. Atrapante. Ah, lo que puedo hacer es ver si le puedo dormir con este que tiene bostezo. Le vamos a dormir con este que tiene bostezo y ahí le atrapamos. A ver un poquito. Bostezo. Bostezo y hasta mañana. Vas a entrar dormido a la Pokeball. Tengo nueve porque ahora sí que tiene que entrar en esta o en la próxima. Uno, dos, tres. Ah, dale. Entra. Ahora se duerme. Buenísimo. Ahora sí tendría que entrar. Tengo que comprar más Pokeball. Vamos a ver si hay Ultravales. Tiene que haber Ultravales en el Shop. Uno, dos, tres. Buenísimo. Tenemos un Magikar, gente. Tenemos un Magikar, gente. Esto va a ser un... Lo que podemos hacer es... Eh, yes. Vamos a llamarle a este. Eh... ¿Cómo le vamos a llamar? Esta es una Mojarra. ¿Mojarra? No, 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 no. No, no, no. No, se llama AM. Bueno. Peor es nada. Tenemos AM, gente, eh. Aquí entramos. Tenemos un Magikar Impotencia. A ver un poquito esto que es. Al subterráneo, verá. Al subterráneo. ¿Puedo mover al subterráneo, eh? A ver un poquito. Siempre me retan cuando bajo al subterráneo, epa, siempre me retan cuando bajo al subterráneo. Por tu bien espero que vayas preparado, ok, parece que acá nos van a pegar una flor de paliza en el subterráneo, así que primero antes de entrar al subterráneo vamos a libelear bien, vamos a preparar casino de Ciudad Trigana. Ah, acá puede que esté el... No podía ganar en las tragaperras, me gasté todo el parrón y me puse tan furioso que tiré mi monedero al subterráneo. Ok, acá, esto podemos canjear Pokémon acá, claro, en Coin Case un monedero es requerido, primero tenemos que bajar al subterráneo por el monedero entonces. Bueno, lo que vamos a hacer es armar el equipito y vamos a bajar al subterráneo. Vamos a armar la grilla gente, tenemos las dos exclusiones y tenemos un Gyarados. Ya estamos, vamos a mover un poco las fichas acá. Eh, Mo, mira como no tenemos ningún Pokémon, vamos a sacar un poquito, vamos a sacar el Togipi este que vamos a dejar acá y vamos a sacar el Marika, así. Ahora sí, y vamos a subirla todo a nivel 23. A ver, vamos a sacar el Calamen o el Raro. Vamos a sacar los 80, unos 50. A ver, no, no, 60 vamos a ver. Buenísima. Y vamos a libelear un poquito Pokémon, a ver. Eh, al Pichu y al Gyarados. Al Pichu todavía no, al Gyarados me interesa más que al Pichu, eh. Eh, o al Pichu, no, al Pichu me interesa más que al Gyarados. A ver, un poquito. Lo que vamos a hacer, vamos a mochila, le vamos a los caramelos raros para el Pichu. Acá. Vamos con el Pichu, a ver. El Pichu a nivel 23, 22 o 23 le vamos a... Aprende el Latio, 7, 8. Ondas Truve, no buenísimas, 9. El Onda Truve es paralizante, así que eso está bueno. Que esto es beso dulce. Lanza un beso con la dulzura que causa confusión y el encanto. Venga, tuza el objetivo y baja la... Y baja bastante el ataque. Eh, vamos a sacarle el Latio. 12, 13... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 22 le vamos a... 21... Y en 22 le vamos. Eh, sí, en 22. Buenísimo. Vamos a darle caramelo raro a las plamas, le vamos a subir uno más. Un caramelo raro para Morsi. Y para Fungi, unos 7. 18, 19... Chupa vida, esto es bueno, eh. Eh... Esto pega 40 y el chupa vida tipo bicho pega 20, pero es de 100 de efectividad. Eh... No, chupa vida, entonces que no prenda. Eh, sí. 20, 21 y 22. Buenísimo. Y ahora sí, creo que estamos, tenemos a ver, vamos a ver, vamos a actualizar la grilla, tenemos al picho. Tenemos a mamahuevo, picho, buenísimo, a ver un poquito, vamos a actualizar la grilla acá de los Pokémon, a ver, el... El 4 vamos a poner... El 4 vamos a poner... El 4 vamos a poner... A picho o a mamahuevo. A ver un poquito, cuál sale primero acá. El picho, acá está mamahuevo. Mamahuevo que después va a hacer el tipo palmera ese. Y, eh... Pichu. A ver un poquito. A ver si está picho acá, ¿eh? Pichu... Es la prevolución del Pikachu. Y la prevolución del Pikachu, ¿esto en dónde está esto? A ver si aparece el Pichu, acá está Pichu. Buenísimo, tenemos un Pichu, gente. Ahí estamos. Bueno, tenemos nuestra grilla conformada, al fin tenemos 6 Pokémon. Ah, no, mirá, hay acá, este está muerto. Este acá está muerto, lo que hay acá es un Parasaur. Así que, bueno, lo que hay aquí es un Paras. El Paras... Paras Pokémon tipo bicho veneno. Ahí, buenísimo. No, acá en el 6 está, en el 6 el Pichu. A ver un poquito. En el 6 está el Pichu. Este. Y en el 5 está el Paras. Paras Pokémon bicho veneno que evoluciona un Parasic. Ahora sí me gusta más. Buenísimo. Bueno, gente, ¿nos vamos para el subterráneo? A ver qué pasa en el subterráneo. A ver, parece que está todo mal ahí abajo y alguien dejó el monedero. Casino, esta no era. Y el subterráneo. Y una vez que salgamos del subterráneo, yo creo que vamos a estar en condiciones de ingresar a lo que es el gimnasio de Ciatría. Me echaron del casino. No paraba de ganar y pensaron que hacías trampas. Y por algo de ser, porque el casino nunca pierdes. No vayan al casino, gente. Porque van a terminar perdiendo plata. Grimer. Grimer, Grimer era... Esto era veneno. Era veneno y el veneno... Planta y tierra. Yo de planta no tengo nada. Ah, tengo plantas y el mamahuevo es planta, ¿eh? A ver, primero vamos con este. A ver un poquito. El tema es que esto me llega a ser... No, vamos a ir de derecho con... Porque esto no es... No, este es planta psíquico. Y el otro es bicho veneno, así que... Esto se hace reducción y no le pega, pero nunca más se pega. Porque se aumenta la evasión. Impresionante. Eh... Vamos a hacer drenadoras. Le vamos a hacer drenadoras, porque ya veo que no le vamos a ganar nunca más a él. Buenísima. Tiene reducción, tiene fortaleza. Ok, le vamos a hacer confusión. Buenísima, buenísima. El psíquico mío que le pega bien también, ¿eh? No te puedo creer. Híjole, casi me comió todo. Bueno, a ver si le pega un confusión. Mirá cómo se usa super poción. Buenísimo, el Grime no está afuera. Casi me asusté todo, casi me liquida. Casi me liquida, ¿eh? Eso es lo que tiene, que te puede llegar a pegar crítica en cualquier momento. Mamá huevo. Un otro Grime, mirá. Eh, ¿quieres cambiar? Sí, vamos a cambiar. Vamos a ir con... Vamos a ir con Pichu, vamos a intentar paralizar. Y ahora vamos a cambiar. Esto es Fight. Esto es... Este era el que... Este era el que... No, a ver, onda trueno, sí. Este era el que paralizaba. Buenísimo. Ah, mirá ahí. Puse dos paras en el overlay. Ok, ahora está paralizado. Vamos con Pokémon entonces y vamos a... Mamá huevo de vuelta. Vamos con Mamá huevo. Ah, está paralizado, loco. ¿Qué onda? Mira, como me... No te puedo creer. Confusión. Buenísimo. Ahora se va a ir... Residuos, ok. No te puedo creer. Estaba paralizado, loco. Qué infeliz... Se va una vida, gente. Eh... No te puedo creer. Impresionante. Esto lo hago. A la mierda. Y eso que está paralizado, no... ¿Cómo es? Nos falló un ataque. Impresionante. Impresionante. Eh... Acá... Bueno, el... El Rey me la fuera. ¿Y qué es lo que me queda acá que dice mal? El Morse, el Fungi, el Pichu. Ah, y me faltó el... Este, el... ¿Cómo es? Acá el que me faltó es el 3. Me faltó el... El Magikar que atrapamos. El Magikar que atrapamos. Un pescado. Un Magikar que va a ser un guiados. De eso no hay dudas. A ver, ¿dónde está el Magikar? El Magikar 129. Pokémon 129, gente. Un Magikar... En la Pokédex. Buenísimo. ¿Aca qué hay? Uy, este no sé si quiero pelear con este, eh. No sé si quiero pelear contigo, eh. No sé. Mi Pokémon acaba de cortarse el pelo. Miren lo mono que está. Bueno, al final no tenemos que pegar nomás con este. Híjole, el primer entrenador que... El tema bueno que... Entra un Lick. Tum. A la mierda. Esto suele paralizar, eh. Si no mal recuerdo. Vamos a tener un Asquaf. Supersónico, ok. Está confundido. Ataca rápido. Está confundido. Ataca rápido, unísimo. Oh, qué riso de defensa. El tema que es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver un poquito. Vamos a cambiar, digamos, con... Vamos con Pichu. Y vamos a intentar paralizar un poquito. Lenguetazo. El tema que me puede paralizar primero, no. Buenísimo, no paraliza. Ahora sí. Cambiamos. Eh, le damos a Impact Trueno. Supersónico también de vuelta, ok. Lenguetazo y Supersónico. Hay Impact Trueno. Buenísimo. Entró el Impact Trueno. Buenísimo. Ay, ay, ay. Desarme, ok. Esto es tipo físico, es. Ahora vamos a entrar con Morcia un poquito. No estoy supiendo qué es. Sorriso de defensa, ok. Lenguetazo de esquite. Confusión. A ver si... ¿Cómo le entran los ataques psíquicos esto? A mí me gustó Matizar, ok. Uy, mira cómo sonó eso, eh. Sonó que pegó. Lenguetazo. Ok. Mirá cómo me paralizó, eh. Eh, confusión. Ok, se toma una super poción. Infeliz. El tema es que no sé qué es esto, eh. Vamos a poner pistola de agua, eh. Reviso de defensa. Esto debe ser normal, capaz, eh. Esto debe ser normal. La pistola de agua entró bien. Super sónico, ok. Buenísimo, entró pistola de agua. Buenísimo. Un pistola de agua más y entra. Y le vamos a hacer un... No, no te hieras. Desarme, ok. Buenísima. Se está bancando el Morsi, eh. Buenísima. No tenemos más confusión. Pistola de agua y un psíquico. Y está afuera. Eh, no. Vamos a cambiar Pokémon. Vamos con Fungi. Y corte. Esto es norma... Esto tiene pinta de ser normal. Ahí, ahí, ahí. Uh, mirá. Uy, me sacó la... Me sacó el veneno fino. El veneno fino, el hongo fino. Corte. No te pueda creer. Me va a fallar ahora. Buenísima. Taparizón. No se puede mover. Toma. Mirá, no le hace nada el corte, eh. No le hizo nada el corte, entonces. Eh... A ver, arañazo. A ver, un poquito. Tampoco le hizo nada. Entonces, el ataque... Esto es... Está con defensa. Este hay que entrarle por especial. Este hay que entrarle por especial. Buenísima. Había que entrarle por especial, ¿viste? Buah, queda tan complicado esta vez que era. Un monedero. Buenísima. Tenemos el monedero. A ver, la viejita. Eso tiene pinta de que me quiere pegar una flor de páliza, eh. Y ahí hay otro. Eh... A ver, un poquito. ¿Será que me enfrento a la viejita que tiene? A ver, la viejita está de TV. Estoy bastante tocado, eh. Vamos con la viejita primero. A ver, un poquito. Acá no pasa nada. Este tampoco. Ah, la que son una banda, eh. Son una banda. La banda. A ver, un poquito. Tiene en cuenta los tipos durante el combate. Intento, intento. Intento. Quiere luchar. Buenísima, buenísima. Buenísima. Buenísima, buenísima. Un voltro, que esto es eléctrico, eh. Eh, quiere cambiar, sí. El tema es que no tengo nada tierra. A ver, un poquito. Vamos a quedar con flama. Está en nivel 19. A ver si se van con ascuas estos. Chirrido. Ok, me baja la defensa. Si Ryo me baja más la defensa, también me va a querer poner un chispas. Y estamos afuera, eh. Eh, pantalla humo. Por acá. Pantalla humo, para que no pegue demasiado. Y ascuas. Buenísima, falló. Hasta mañana el voltro. Buenísimo. El pantalla humo, ese como nos salvó en el último combate. Ese doble combate que tuvimos antes de salir a Puebla, sale. Impresionante como nos salvó el pantalla humo, ese. Buenísima. Está asco ahí, está afuera, eh. Buenísima. Buenísima. Buen, ¿acá qué hay? Cerrado. Cerrado. Y acá no hay nada, eh. Aquí no pasó nada. A ver, un poquito este equipo que llega a tener, eh. Estamos con Flama y Fungi, son los dos. Y el Magical, creo que el Magical está nivel 5, eh. A ver, un poquito. Ojalá que tenga Magna Magia este. Un Slow Pop, ok. Para el Slow Pop lo que tengo es el Pikachu. El Pichu. El Pichu, a ver, un poquito. Lo debería matar de un... El tema que gruñido, buenísimo. No me quita nada y ahora con un Impact Run, no. Debería estar afuera este. No, mira, ¿cómo no le... Bostezo, ok. Este me quiere dormir. Me quiere dormir. Mira, le hijo un Aranciete. Lo que le vamos a hacer, la vamos a paralizar. Antes de dormir, no la vamos a paralizar. Ok, el tema es que este puede ser psíquico también. Eh... ¿Por qué me vamos a cambiar y vamos a ir con Fungi? Que es planta. Eh, que es bicho veneno. Lo que podemos, se le podemos envenenar a esto. Confusión, ok. Por favor, no mueras. No mueras, no mueras, no mueras. Híjole. Eh... Me sacó más de la mitad de la vida, eh. No, no me da pienso jugar el tema aquí. A Flama lo mata. Un Confusión también. Donde tenga pistola de agua, esto está muy frito. Buenísimo, no se puede mover, buenísimo. Ataque rápido. Gruñido. Tiene gruñido, bostezo, Confusión y le falta un ataque. Placaje. Buenísima. Entró crítico, Confusión. Confusión no me mata. Otro placaje. Garanzate a la mierda con el bostezo de mierda. Eh... A ver... Vamos a decirle asco. Ase asco no le va a hacer nada. Bien ahí, no es muy efectivo. No se puede mover. ataca rápido está dormida despertarte despertarte hostes un buenísimas fallas el tema que me hace un pistola agua acá estamos fritos no se puede mover buenísimo se despertó buenísimo ok confusión no me hace nada ok y ascuas buenísimo uso de ascuas buenísimo el lopo afuera que jugado esto que jugado que estuvimos ahí otros lopo quieres cambiar si vamos a cambiar amor pichu de vuelta que está dormido este pichu el tema que es lopo este está allí vamos a ver si yo conseguí una poción a ver un poquito lo que vamos a hacer le vamos a hacer vamos a intentar paralizar no te puedo creer hostes o buenísima fallo vamos a ver si se despierta el pichu este pistola agua no me hace nada mira como tiene pistola de agua gruñido vamos a bag y vamos a darle la poción a que le podemos dar la poción? ah si el pichu le vamos a la poción si porque si no vamos a estar frito pistola de agua otra vez pistola de agua otra vez onda trueno dale despertate infeliz buenísima se despertó onda trueno está paralizado ahora si está paralizado buenísima no se puede mover un impact trueno acá tiene que ser impact trueno buenísima buenísima mira como usa hostes o el infeliz impact trueno de vuelta entre crítico que entre crítico por favor te pido no te puedo creer no me mata no me mata pistola agua no me mata buenísima se duerme pero ahora vamos a cambiar vamos a ir con con flama vamos a jugarnos acá un poquito nos la vamos a re jugar acá y esto como es un asco ahí debería morir ay 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 no te mueras buenísima buenísima el tema que se duerme ahora vamos con pokemon y vamos con fungi vamos con fungi vamos fungi yo se que voy a poder fungi confusión no te mueras fungi por favor buenísima eh arañazo eh arañazo pegame un arañazo por favor un arañazo vamos hasta mañana el lupo buenísima híjole que duro que están esas batallas locura que locura esta locura de batallas impresionante impresionante en el subterráneo hay tiendas pero también entrenadores da un poco de miedo ok no había ni una tienda eh oh mira llegamos a otro lado acá eh inspector de motes ah mira llegamos con ah llegamos al otro lado del claro llegamos al otro lado de la vía ok vamos a curar gente el subterráneo nos sacó una vida eh bueno bueno ahora en el próximo capítulo yo ahora voy a levelear un poquito al magiker este y vamos a decir en el próximo capítulo seguimos acá en ciudad tribal que parece que hay muchas cosas para hacer bueno gente hasta acá el capítulo espero que les haya gustado no olviden comentar, suscribirse, darle like y nos vemos mañana gente un saludo o nos vemos mañana o dentro de un rato no sé pero lo más posible que nos veamos dentro de poco un saludo chau chau